Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Afición de los Diablos hizo espectacular despedida a su equipo. La hinchada cholicera no ha dejado de alentar pese al resultado adverso. El Toluca recibió la goleada más agultada para un local en la historia de las finales del fútbol mexicano, pues el Pachuca se llevó la ventaja de 5 a 1 del Estadio Nemesio 10. A pesar de que la eliminatoria por el título de la apertura 2022 luce muy puesta arriba para los Diablos Rojos. La afición no ha abandonado, pues en el juego de ida pese a llegar ir 0 a 5 abajo nunca dejó de alentar. Pero no solo, sino que ahora se hizo presente para despedir de forma espectacular a su equipo que este sábado partió rumbo a la Bella Airosa para afrontar la vuelta en el Estadio Hidalgo en busca de motivarlos. Los Diablos necesitan ganar por 4 goles para mandar el partido a tiempos extras y posteriormente a penales, o ganar por diferencia de 5 tantos para alzarse con el título, de lo contrario Pachuca será campeón. Por otro lado, Héctor Mancilla confía en la remontada de Toluca. El ex del Toluca Héctor Mancilla habló para Urimetro sobre el duro partido que deberán remontar los Diablos Rojos si es que quieren levantar el título después de perder por goleada la ida de la final en la bombonera ante Pachuca. El ex goleador chileno destacó la admiración que siente por el técnico Ignacio Ambriz pues argumentó que logró armar un gran plantel. Creo que han hecho un buen cierre de torneo regular y está haciendo una muy buena liguilla y eso le permite estar en la gran final. Creo que está bien dirigido. Para mí, Nacho Ambriz es uno de los mejores técnicos del fútbol mexicano. Se ha armado un gran plantel, cuenta con aspiraciones para pelear por el título y ahora queda la última prueba, que es ganar la copa. El armar un equipo competitivo, ya que en otros años no se encontraban esos jugadores clave para poder que el equipo funcione. Eso te permite pelear por el título. La clave más importante es el estar bien dirigido y que, tanto cuerpo técnico como directiva y afición estén unidas para poder conseguir el objetivo de levantar el título. También opinó sobre el buen desempeño de los atacantes Camilo Zambezzo y Carlos González asegurando que son figuras importantes para el éxito del equipo. Para finalizar, Agundi sueña con la remontada de Toluca vs Pachuca como en el verano del 98. Toluca dependen de un partido perfecto y algo más, por eso, sus aficionados evocan la final del verano 1998. Aquella vez, los diablos llegaron a estar 4 a 1 abajo con menos de 90 minutos por jugarse. Cayeron 2 a 1 en la ida y luego Necaxa marcó otros dos tantos en el arranque de la vuelta. Todo parecía decidido, hasta que un gol de Antonio Tawada y dobletes de José Manuel Agundis y José Cardoso le dieron forma al 6 a 4 global. En el 98 tuvimos la fortuna de concretar las llegadas que tuvimos. Eso nos dio confianza y seguimos insistiendo hasta que le dimos la vuelta, explicó Agundis en entrevista. Es demasiado complicado con un marcador tan abultado. Ojalá en los primeros 10 o 15 minutos Toluca tenga una de gol y la meta. Quizá eso le dé confianza y pueda cambiar el partido. A juicio del ex delantero, un planteamiento agresivo y estabilidad emocional son las claves para tratar de revertir un resultado tan adverso. Las dos cosas van de la mano. Obviamente el como Nacho Ambriz para el equipo. Tiene que salir a apretar, a ganar en todas las líneas, atacar con orden y saber que no pueden recibir otro gol. La única manera es que Toluca haga gol en los primeros minutos para que mentalmente vuelvan a motivarse. Soy de los que siempre han dicho que los errores los provoca uno. Hay que provocar que Pachuca se equivoque, agregó Agundis.